Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Last Horizon por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita o totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he regalado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 29.070 euros se trata del juego Last Horizon, juego publicado en el año 2015 se trata de un juego tipo arcade de acción, exploración y supervivencia el juego que te traigo hoy se puede decir que es un juego de supervivencia y exploración espacial, minimalista y atmosférico con música ambiental profunda en este juego tendrás que meterte en el papel de un piloto que tendrá que pilotar la última nave de una civilización caída en lo desconocido así que en busca de un nuevo mundo habitable pues esa es tu misión aterriza con cuidado en los planetas que encontrarás para reunir recursos de terraformación y supervivientes humanos espaciales para el destino final, o sea encontrar un planeta habitable y habitarlo entre las características del juego tendrás que asumir las tareas de un hábil piloto que tendrá que realizar continuamente un pilotaje hábil además de efectuar una gran gestión de manera muy equilibrada del combustible de la nave además del oxígeno y de la integridad del casco de la nave ya que son clave para poder conseguir tu objetivo que no es otro que sobrevivir a esta gran aventura de esta manera tendrás que explorar y cosechar por todos los planetas que encuentres todo tipo de materiales para crear un nuevo mundo hermoso y armonioso pero ten cuidado porque si eres muy acaparador y recoges demasiados recursos podrías cabrear a los habitantes de los diferentes planetas e incurrir en una guerra sin cuartel de esta manera pues tendrás que ir de una manera equilibrada pues viajando, explorando, recolectando recursos de todo tipo pero sin digamos enemistar a la gente de los planetas, a los alienígenas con lo cual pues tienes que ir con cuidadito y vigilando en todo momento pues tu espalda así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo y como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás comprarlo, descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 4,99€ y que por tiempo limitado ya que no han especificado hasta cuando estará esta oferta lo podrás conseguir gratis como he dicho por tiempo limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una muy buena promoción que como he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye y acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mi pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y seguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós